muy buenas muchachones que tal como han estado espero que estén muy bien yo estoy muy contento estar nuevamente con ustedes y como usted ya lo están leyendo en el título este es el especial mil suscriptores estoy muy agradecido con cada uno de ustedes por esta oportunidad de llegar a los mil suscriptores y aquí estamos ya con el team muchachones qué tal chicos cómo están listo dirte esa ocasión vamos a jugar un one man army hijo de tu madre me tenía que pasar el modo cabrón vamos a jugar en un solo un one man army y solo explosivos aquí se están dando what the fuck ya se los están violando ya se los están violando mira aquí está santica la misión es por lo menos no usar ni armas no usar mil y solo granadas ni bazooka la su casa y vas a decir no 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 me mame ah muy regalito regalito aquí están poniendo regalitos literal ah pero el fuego está disponible eso sí vale eso sí vale si no tienen armas what the fuck ya no lo mató ay 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 no se violaron este no joder si no ando nada que ha pasado joder me cago en la fuga lol ahí va mi multi mi multi no me mate solo ese era mi multi ese era mi multi no me maté solo no me maté solo no me maté solo no me maté solo rk venía a cuchillarme rk venía a cuchillarme rk venía a cuchillarme que crees que no te di mmm rk desgraciado maldito no 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 a cuchillar no lo hemos quitado por razones de que en unas partidas anteriores todo el mundo estaba con esa main pa donde mija regalito pa donde mija oh cabrón no jajajaja jajajajajajajaja activando en modo terrorista jajajajajajaja jajajajajajaja jajajajaja ¡Demba! ¡Aaah! ¡Corre el lucho! ¡Lol! ¡Double Killer! ¿Y ahí? ¿Será que ganaré esta? ¡No! ¡Oh, no! ¡La plaza! ¡Ya la verdad! ¡La plaza de la bolida! ¡Se me suicidó uno, loco! ¡Ay, RK! ¿Qué venís a hacer con cuchillo, papá? ¡Oh, buena, Milton! ¡Buena, buena, buena, buena! Estoy grabando en 60 FPS. ¡Joder, tío! ¡Me han jodido! ¡Joder, tío! ¡Si se hacen 60 FPS, ¿cómo va? ¡Tan bien, tío! ¡Este me... Vale, vale, mire, mire esto. ¡Vamos a ver! ¡Yo no aguanto! ¡Ay, Melufrae! ¡Venga, pa' acá, puto! ¡Venga, venga, venga! ¡No, no, no! ¡Pero no me picote! ¡No me picote! ¡Cállese! ¡Picoteante, puto! ¡Eh, quieto, puto! ¡No me haces picoteando! ¡Ah! ¿Si es melee o siempre explosivo? Solo granada. ¡Vame el agua, Apple! ¡No, no solta, no solta, no solta! ¡Te bloqueé, te bloqueé, loco! ¡Ay, me dieron 1994! ¡Ok, chicos! ¡Ready todos! ¡Está bien! ¡Vamos a jugar un VIP Escort solo explosivo! ¡Eso nunca antes visto! ¡Primera vez en el canal de John Soldier! ¡Así que empecemos! ¿Puedes hacerle más de ustedes para ti? Si, estoy viendo... Alguien que se le salga para que se estabilice el... Y estemos correctos Gracias, Kari ¿Por qué no? No, cabrón, estoy escribiendo LOL Este que miento... No aguanta paja Véngase Ella sí, ella sí, obvio Es la única que tiene derecho Tiene los privilegios por ser la vi ¡Ey, ey, ey! ¡Exten! ¡Exten! ¡Exten con arma! ¡Exten con arma! ¡Exten con arma! No, yo no soy... Te vi con la pistola Te vi con la pistola Aquí tengo a la perra, aquí tengo a la vieja La vieja, la vieja No, no, ¿a quién está disparando? Sí, 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 sí ¡Exten! 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 El otro, el otro equipo que parece Exten Ah, pues no, es Dirty Dirty ese No, es que yo... Ángel está con Mele ¡Ah! Este es... No estoy... No puedo usar cuchillo, ¿ah? Neles, Neles No Eh, puro Hombre Se va... Que usen cuchillo, loco Si no se vale, si alguno no tienen todos los vainas, loco Que agarren del piso, sino que se vayan Cubran, cubran a la vieja Yo reviso aquí esa zona, eh ¿Dónde está? Aquí hay alguien Escuché granadas ¡Ey! No ha muerto nadie, ¿no? No, 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 ok Aquí, con regalito tenemos todo, ming Espérense, chicos, voy a contestar una llamada, que creo que es del trabajo Tres horas después ¿Puedes hacerlo de una vez? Se me terminaron los carteles ¡Estoy de regreso, chicos! Me llamaron para una pasantilla, loco ¿Dónde está la viejita? Ah, no Uy, perdón, 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 perdón ¡Ay, morí! ¡Ah, qué meco! ¡Ah, desgraciado! Pero está, está tocado, está tocado 22 de daño le hice nomás ¡Jajajaja! 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 Buzo, buzo, en la parte de abajo, en la parte de abajo ¡Borra Fury! ¡Borra Fury! ¡Borra Fury! ¡Borra Fury! ¡Borra Fury! ¡Borra Fury! ¡Lol! Listo, vamos, chicos, tenemos que asesinarlos Tenemos que hacer ¡A tu tiempo! ¡A tu tiempo! Tío, pero yo soy un mundo ¡Nah! ¡Borra Fury! ¡Pilas pilas, Milton, atrás de ti! ¡Borra Fury! Ya sé, ya lo vi, solo que no me quería bajar ¡Oh, Dios mío! ¡Me han jodido! ¡Ya te jodí! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡No, tío! ¡Tío, primo! ¡Proba Spect... ¡No! ¡No sé dónde me están disparando estos tíos! ¡Jajajaja! ¡Lol! ¡Hija de su pinche madre, loco! ¡D��ría de usar solamente Millie! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Atrás, atrás! No, pues se mato ¡Jajajaja! ¡Hola! ¡No! ¡No jodan! Aquí están rocheando con bomba Aquí como que es Irak Allah Akbar Allah Akbar Bigaboo Allah Akbar Mira ya esta aquel ve, ya lo viste No, este yakuza esta esperando ALA Que desgraciado No, 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 yo Atras, atras Adelante, adelante No No hombre equipo pongamonos las pilas, pongamonos las pilas Vamos perdiendo eh Como vos La asiste a ella Si, si yo lo se Cris que I don't know my friend No, no Ay Míralo, 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 mira, mira a yakuza, mira a yakuza, mira a yakuza, mira a yakuza, ay papá Uuuuuh Yijajajaja No Ay 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 Ey, ataca, ataca, ataca Aaaaaaaaaaaaaa En su cara Vamos, ayúdenme Help me Help me N*** Help me No, 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 no Hello, man, no, no Thank you Allá va a ver, allá va a ver Wuhuu Soy re pro Ayúdenme, que aquí tengo a un cabrón Eh, Gani, deja el cartuchillo John No, me están violando Te pegué en la cabeza, loco Buena Vámonos arriba, pues Y toda la Ush Ush A la madre, me bloquearon No me dejaron irme para atrás, wey Gary está usando armas No Me disparó con el aire Adicción, lo estás viendo, matalo Boludo, matalo No Boludo Bátalo, boludo Solo ando 8 HP yo Ya soy tri jodido Go, 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 Gary, go, Steve, go, Steve Guard, guard, guard Ahí lo ves, ahí lo ves Ahí está yo Y No No No, 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 no este bueno chicos este ha sido todo el vídeo por ahora yo sé que es un poco largo en la verdad estoy grabando más de media hora ahorita llevo más de media hora grabando y pues es una como te gusta a la madre no queda más en serio no queda más que dar muchas gracias a cada uno de ustedes por ver mis vídeos y darle like y comentar lo que se le venga en gana y pues vamos a seguir creciendo así que recuerda compartir este vídeo si te gustó darle like si te gustó y si no pues también darle like porque me ayudas a para que youtube sugiera más de mil vídeos a más personas así que nos vemos algo que quieran un besito para cada uno en donde esto es lo que más te gusta tío nos vemos hasta la próxima adiós